Uff, que fresquito se nota aquí cuando está uno pelado, jolín Hey, muy buenos días y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy por fin volvemos a hacer un vídeo de tops que os gustan mucho y esta vez, como me pedíais mucho en los comentarios, vamos a realizar el de las monturas más caras ¿Cuál es la más cara? ¿Cuál pensáis? Mmm, está interesante, está interesante y por fin, por fin he podido contactar con un jugador que me dejasteis en los comentarios el cual se llama Machinbert, una persona muy maja, muy maja y la verdad que muy habladora, me ha transmitido muchísima información y de muy buena calidad, la verdad que es todo un coleccionista este hombre, algún día lo traeré al canal esta buena persona para que lo conozcáis todos un poco Y nada, te mando desde aquí un saludo, ya que te gusta tanto mi acento Bueno, el otro día una persona me dijo que no tenía acento de España, que si era extranjero o algo así Bueno, la gente que yo que sé Dicho esto, vamos a empezar con el top Ya sabemos que el rango mínimo son 10 cacas, como siempre para saber que es una montura de un precio ya un poder elevado Digamos, la persona normal a pie de tibia, que no tiene demasiado, lo ve bastante caro como soy yo, en este caso, no como el jugador Machinbert Que claro, este hombre, vamos, es otro nivel, otro nivel de jugador Y bueno, vamos a hablar de 2 y luego ya vamos a ir subiendo escaladamente en precios Ya veremos cuánto dinero estaremos hablando Qué monturas más guay, de verdad, y que molan mucho Esto es una especial palabra para ti, Machin Y vamos a verlas, así que nada, no me enrollo más Vamos a ello Antes de comenzar, me gustaría añadir que todos los precios están sacados del servidor PvP de Antica Por ser el que mayor tráfico tiene de ítems Y luego el no PvP de Nefera, ya que estuve por allí de visita Y gracias a las aportaciones del señor Machinbert, como no Una vez expuestas estas pequeñas aclaraciones Empezamos el top con el rinoceronte Aquí tenemos el stone rino Que está valorado en el servidor de Antica por 12 cacás aproximadamente Y en el servidor de Nefera por 10 cacás Yo creo que en Antica se han inflado un poco los precios Pero debe de estar algo más baratillo Para todos aquellos que queráis domarlo Sabed que tenéis que tener matados Al menos los 6 primeros bosses de la Forgotten Knowledge Quest Ahora bien, ¿Cómo conseguir el ítem que doma la montura? Que es el Astral Shaper Rune Pues vamos a formarlo a partir de pequeñas partes de runa Y con, gracias al NPC Alvinius Que nos la podrá formar o no Y para los más charlovers Aquí tenemos el Achievement Que será el Rhino Rider Y nos dará tan solo un puntito Y será de grado 1 de una estrellita En segunda posición por el final tenemos al Shock Head Esta montura la vamos a obtener por el precio de nada más y nada menos De 8 a 12 cacás en el servidor de Antica Servidor PvP, recuerdo Y en no PvP la podemos encontrar por valor superior a 14 cacás Hasta los 18 cacás Una montura muy espeluznante que se doma con el Nightmare Horn Este lo vamos a dropear de los bosses Omrafir, Gazharov y el Príncipe Drazak En cuanto al Achievement que podemos obtener Será de Personal Nightmare Nos otorgará 3 puntos Y es de grado 1 de una estrellita Realizando un pequeño salto en nuestro presupuesto Alcanzamos cifras de 150 a 300 cacás Ya empezamos a ponernos un poco serios Y es que esta montura, el Neon Spark Kit, puede verse por estos precios Pero el precio medio serían de 200 cacás El valor normal de esta montura Aquí vemos que tenemos la montura, como siempre os la pongo Y también al señor Machinberg que fue tan amable de posar para mí A fin de enseñar cómo es una vez montada Esta montura es recibida a partir del Crackling Egg Que es dropeada por el boss World Devoter A un ratio bastante bajo Pero es dropeada Ahora bien, el logro que vamos a obtener Será Vortex Tamer Nos otorgará 5 puntitos Y será de grado 2 A continuación tenemos el Fleeting Knowledge El famoso libro El cual se podrá domar con un Library Ticket Que será dropeado del último boss de librería Scorch of Oblivion Y este tiene una curiosidad Y es que en servidor no PvP Es 100 cacás más barato Y esto es porque no hay tantos teams en servidores PvP Que vayan a farmearlo El Archivement que vamos a obtener Será de Vibliomania Y nos otorgará 3 puntos Y será de grado 1 En posición número 2 Ya de los más caros Tenemos el Rift Runner El ítem de montura es el Mysterious Scroll Que es dropeado en Ferumbras Mortal Cell Y tiene un valor de 400 a 630 cacás En cuanto al Archivement que podemos obtener Será de Running the Rift Y nos otorgará 3 puntos Y será de grado 1 Como anécdota quiero añadir que el señor Machinbear Me comentó que él la pudo obtener Por el precio simbólico de 120 cacás Pero en aquellos momentos no otorgaba Archivement Además de que requería completar el Ferumbras Ascension Por estas dos razones seguramente haya subido los precios Y la demanda de esta montura Finalmente llegamos al top número 1 De las monturas más caras Este es el Vortexion Y señores y señoras Esta montura la podremos obtener Al usar el Menancid Egg Este ítem es muy muy raro de conseguir Que se sepa Solo se han conseguido Como 3 o 4 en el juego en total Y una de estas monturas la tiene el jugador Machinbear El cual la compró intercambiando un Golden Helmet Además de 150 cacás Ahora bien Este ítem ¿Dónde lo vamos a poder dropear? Muy bien Pues lo vamos a dropear del World Devoter Muy muy raramente La media aproximada para poder dropear este ítem Será de 30 a 40 veces farmear este boss Y que tengas muchísima suerte claramente En cuanto al achievement que vamos a obtener Será de Vortex Tamer Este nos va a otorgar 5 puntos Y será de grado 2 Y nada más Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Os haya servido de algo Si es así Dadle un buen like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y dejarme abajo en los comentarios Cuál es vuestra montura favorita de este top Cuál es la que os gusta más Cuál es la que os gustaría tener Y si la tenéis ya Pues dejarme abajo en los comentarios También decirme Por qué precio la habéis comprado Si la habéis intercambiado por objetos O cualquier cosa referente a este tema Por cierto Quería transmitir un gran agradecimiento Para el jugador Machinberg Que desde luego Ha compartido demasiada información Y sin él Este vídeo no sería posible de publicarse Así que muchísimas gracias desde aquí Así que nada Espero que todos vosotros También se lo agradezcáis Porque desde luego Se lo merece Dicho esto Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!